En España somos muy de flagelarnos y someternos a durísimas penitencias. España como un país problemático. Un país dependiente que se puede convertir en una colonia de Alemania. Cargamos con esa cruz patria que consiste en ser españoles En un mundo en el que parece que todo país es mejor que el nuestro. Pero en España, pese a todo y pese a tanto, tenemos a esas buenas gentes que nos elevan a los cielos del progreso. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Nuestros científicos. ¡Viva!